Hola mis chicas del paraíso, ya regresé con una nueva recomendación, yo soy su amiga lectora y autora Claudia Pérez y hoy les traigo, híjole, es un romance de fantasía, ficción, gay, ok, chico, chico, hombre, hombre, ven con me, acá está el libro, es de la autora española guapísima de París, Úrsula Brennan, que no es otra que la misma que a Sara Vega, de este también ya hay un video, me encantó este libro y este también, o sea los dos me gustan, tiene, creo que tiene hasta tres pseudónimos, no recuerdo el otro, lo único bueno es que al final pues si vienen sus, donde puedes contactar a la autora y así, pero, bueno, han eso, por ejemplo yo me había leído varios, he leído varios varios de ella con este pseudónimo, a Sara Vega, uno de sus pseudónimos es un nombre real, no recuerdo cuál es, pero ya la había leído, ya he leído varios de a Sara Vega y ya después me enteré que también tenía este, que también es fantasía, y dije, wey, ¿por qué no sabía? ¿no? Entonces a veces te pierdes con eso, show, no lo hagan, si autoras se me ven, no lo hagan, bueno, cada quien, ¿no? Pero, pero, pero si, si te, te llegas a perder, lo que sí es que en sus redes, o al menos en su página, o su, o su blog, si vienen ahí los, los tres pseudónimos y qué libros están con cada cual, total. Este es un libro de, de fantasía, de ficción, de, 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 romance erótico, homoerótico, ¿ok? Y ahí les va la sinopsis para entrar en materia. Adéntrate en la sociedad, la, la auteurus, un mundo en el que el amor no tiene cabida. Alexei es un nersus, miembro del consejo, el más poderoso de los consejeros, quien esconde un oscuro secreto. Rasben, Rasben es un primario, un mero soldado con una única misión, obedecer al consejo y morir por él. Cuando conoce a Alexei, toda su vida cambiará y su mundo se reducirá a dos sentimientos, odio y amor. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder en la lucha de voluntades. El mundo en el que viven es cruel y sus enemigos no tendrán piedad contra ellos si descubren lo que esconden con tanto celo en sus corazones. ¿Te atreves a conocer su oscura y explosiva historia? Serás mío para siempre uno. Esta será una biología, nada más está publicado el uno. Y ahí les va. Como escucharon, los nombres de las razas no es como que alicántropos o a cambiantes o a vampiros que ya has escuchado. No. Estas son razas propias de la autora que al principio del libro viene un glosario de términos de eres mío. Entonces ahí te lo deja bastante claro cuáles son las características de estas dos razas en el mundo, en la sociedad donde ellos se mueven la historia. Queda muy claro, o sea, no, no, realmente no tienes problemas con esto. Está escrito en tercera persona. Y tenemos a dos protagonistas masculinos, Alexei y Razven. La historia comienza en una cogida de temas. O sea, sí necesita gustar de lo erótico, realmente explícito y bastante fuerte, apasionante, así de machos men, para que te guste. Aparte de que te guste lo emo, erótico, ¿no? Así de hombre, hombre. Así comienza la historia con una perra cogida. O follada, dijeron las tías españolas, tías. Entonces, piensa con una perra cogida. De esa de jalón de pelos y todo el show. Alexei, su raza es como la... es la que siempre llevó el control y tenían de esclavos a los primares, que es la raza de Razven, ¿ok? Hace no mucho tiempo, los primares ya fueron liberados, ya no son esclavos, pero sí siguen siendo como sirvientes. Económicamente hablando, los Nersos son más poderosos y en este consejo, que es como quien rige la sociedad, como quien pone las reglas y todo este show, la mayoría, pues, siguen siendo Nersos, ¿ok? Entonces, Razven es como un tipo soldado y Alexei, pues, es acá todo chingón y poderoso. Y se están dando una perra cogida, ¿no? Pero se la están dando en un motel de malo muerte, escondidos, porque, pues, Alexei, que es el rico, por decirlo así, pues, no quiere que se enteren una que tiene un amante hombre y que tiene algún sentimiento. Porque en su sociedad, que es muy cruel y es de sí, yo mato, yo asesino, yo aplasto, yo traiciono, yo todo, con tal de tener el poder, ¿no? Y esta es la personalidad de Alexei. es cruel, despiadado, bruto, y así ha tenido que ser y así ha aprendido a ser desde que nació, desde muy pequeño, para llegar al puesto en el que está actualmente. Y Razven, pues, es más sentimental, o sea, es más de instinto, más, 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 no piensa tanto a futuro, no piensa tanto a a estructurar, a traicionar, a todo este show y está enamorado y se odia a sí mismo por estar enamorado de un cabrón que nada más le habla para cojérselo y se va y aparte tiene otras amantes, mujeres y y chalala, la, 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 la. El libro es corto, está en tercera persona y está escrito en ciento cincuenta y cinco páginas. O sea, la verdad es que es corto, eh, es muy apasionante, es muy apasionado, es muy, eres mío y si yo quiero te destruyo, cabrón, pero no te vas con nadie más. Pero, chale, ¿eh? Entonces, está muy bueno, la verdad es que la narrativa y la fuerza de los personajes está muy, muy cabrona, tiene algo de sangre, insisto, es muy, muy pasional. La, ya le escribí la autora, tiene un final, si bien si tiene como un cierre, va, o sea, no, no concluye completamente, es una biología. Entonces, si te quedas así como que ¡ay, güey! ¿no? Esperando el siguiente libro, pero aún así la historia se disfruta muchísimo. Repito, si eres de las que te gusta este tipo de, 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 de homoerótico así fuerte, cabrón, este es lo tuyo, la net. A mí me gustó mucho, se los dejo, lo encuentran en Amazon, ya saben que Amazon todo lo tiene, todo lo da, eh, y bueno, esa es la recomendación. Algo que sí tengo que decir, híjole, yo creo que el modelo es, es muy bueno, va muy a dos con la historia, pero sí hay que hacerle como una modificación porque sí quedó como un poquito deformada, alargada, eh, yo creo que por ahí se nos, se, se le fue, pero estoy segura que, que ya nada más que saque la siguiente parte de la historia, seguramente le, le corregirá por ahí, igual ya es nada más un error de, de impresión de papel, no sé, aún así, vale mucho la pena, a mí me gustó mucho la historia, de verdad, entonces ojalá le den una oportunidad, como repito, lo encuentran en Amazon, y, bueno, también todos los, los demás, este, las demás historias de la autora, que la neta, sí me ha gustado mucho, mucho su pluma. Les dejo, cuídense, nos vemos en la siguiente recomendación, si les gustan los videos, porfa, denle manita arriba, suscríbanse al canal, y nos vemos, en el siguiente videito. Besitos, bye bye. y